Felipe Ví Felipe Ví, no voy a dejar de acudir a una parte de España como es Cataluña El rey Felipe Ví ha dejado claro que acudirá a Cataluña en más ocasiones pese a que su seguridad privada le ha recomendado reducir sus visitas ante el aumento de la violencia de los radicales independentistas La pasada semana, Felipe Ví acudió a Barcelona para estar presente junto a la cúpula judicial en la entrega de despachos a los nuevos jueces, un acto que se celebró en el Auditorio de Barcelona Tras el acto, el monarca acudió al Palacete Albéniz, donde se reunió con varios empresarios y directivos, a quienes les dejó claro que seguirá yendo a Cataluña Según informa el Confidencial Digital, el rey Felipe Ví aseguró, nadie me va a impedir venir a Cataluña Además, el rey explicó, aunque el ambiente hostil resulte incómodo muchas veces No voy a dejar de acudir a una parte de España como es Cataluña Tenéis que tener un poco más de paciencia Todo está ahora en manos de los jueces y hay que entender que tienen sus tiempos, dijo el rey Felipe Ví